No, hacia el otro lado. Eso es. Ahora pon el bowl encima. ¡Hasta la próxima! ¡Amigos, estamos jugando Rubik's Race! Y vamos a hacer una competencia. Primero, niña contra niña, niño contra niño. Estamos aquí en la casa de la educadora. Y bueno, vamos a comenzar. Comienza luz contra cara. Y lo único que tienen que hacer es... Vamos a mover este dado. Ahí está. Y tienen que generar esta misma combinación en la parte de en medio. Exactamente como lo puso cara. Y la primera en terminar tendrá que bajar la tapa y demostrar que haya hecho esta combinación. ¿Listos? ¡Y comienza! Vamos a dejarla aquí un momento sola. Así vean rápidamente el poder que tienen. Luz, una velocidad en los dedos impresionante. ¡Ya sé! ¡Yo me confundo horrible! Pina está haciendo la moderadora porque tiene un poco de dislexia colidífica. Porque su velocidad está en la boca, en los dedos. Exactamente. Rápidamente se van haciendo las combinaciones. Esto es un poco como el cubo rubik, pero esta versión es como... Un tapetillo. Como puso, ¿no? Como... Luz. Para irlo armando. Pero aquí la estamos cuidando, que no haga trampa. En este caso Luz ya tiene la primera parte. ¡Luz! ¡Gracias! Vamos a verificar. Azul. Tenemos azul, blanco, azul, amarillo, anaranjado, amarillo, blanco, amarillo, blanco, blanco. ¡Luz! ¡Es nuestra finalista! Ahora le voy a pedir a Checo y a Ricardo que pasen aquí. Se acomoden. Se ven las manos. Se ven las manos, caballero. Claro que sí. Vamos a mover. Está una combinación diferente y... Obsérvenla. ¡Comienza! Me voy a hacer por acá, para que ya crece todo el espacio. Aquí también la velocidad de los dedos es impresionante. Vean nada más. El puchero cuando se concentra. ¡Person, Checo! ¡No te distraigas! ¡Ya me distraigas! ¡Venga, vengan, vengan! ¡Atención! Ricardo también, pero por la parte tenemos el... ¡Alarjados faltan! ¡Ricardo! ¡Es nuestro... ¡Ricardo, Checo, perdón! ¡Ganador! ¡Ganador, caballero, ganador! Y ahora llega el momento de nuestra gran final. ¡Estamos listos y esta es la combinación! ¡Adiós, Ricardo! ¡No lo maten! ¡Fina está destruyendo todos los lugares! ¡Es una teca de ansiedad! Bueno, ahora sí me voy a poner así porque quiero conocer sus estrategias. Tal vez los distraiga un poquito porque son demasiado concentrados. Pero en las dos manos te dan muchísimo gusto. Pero creo que el tema de la observación aquí es... Es primordial. Es primordial. Sí, yo usé las dos manos de cuando yo... ¡Las faltan el verbo! ¡No hay si no hay de chips! ¡Oh, Luz! ¡Ganadora! Este estaba más complicado, ¿no? De donde venían a este. ¡Ca! ¡Está matado! ¡Llora hoy! 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 ¡Llora hoy hoy! ¡Llora hoy! ¡Llora hoy! ¡Llora hoy! ¡Llora hoy! Ok. ¡Llora hoy! Ok. Sobre el mantel, toma tu soya y volteala. Ahora toma el sushi. Está justo en frente de ti y ponlo encima, así como éste está perfecto. Y ahora toma el bowl y ponlo encima. ¡Listo! ¿Cuánto fue? 22 segundos Ok, venga Ok, vamos a quitar el mantel Toma el plato Está en la segunda posición Ahí está A un lado de él está el sushi Eso, así está el cual, arriba Y en la última posición está la botella De soya Así, tal cual, arriba Ahí está 16 Solo se quedó así Ok, vuelve a colocarte tú Ok Y corre a tiempo Sobre el mantel, pon el sushi El frente, exacto No, el otro Ahora, gíralo Ponlo de frente No, hacia el otro lado Eso es, ahora pon el bowl encima Y encima el maqui que tienes a tu izquierda ¡Listo! ¡Tarán! 17, 17 ¡Bien! Vamos chicos Regreso hasta aquí Y... Ok, vamos Con el mantel Y todo el tiempo Primero es el rollito blanco, que es el tercero Ahí está Luego la soya Ponteada, así Eso Y hasta arriba el plato, que es el último Ahí está Hecho 15 15 Por un segundo Por un segundo Por un segundo Ok, venga Venga, venga Comenzamos Me la pongo en el brazo Así Me la pongo en la mano No Me la pongo en la mano ¿Vas tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lobo! Llobo Yo dije que el lobo y lo toque ¿Lo toqué? Pero nada más, ella es la única que tiene No, 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 no Entonces la única que tenga ¡Ah! Regresas una Regresas una La última La última Qué tite, qué tite Venga, Metriz Va Brasa Ya la tiene otra Es carner No, no fui yo Vaca amarillo. Va el la axila. Ah, voy yo, ¿verdad? Vaca verde. En el cuello. Qué momento. Ah, el perro amarillo. El amarillo es anaranjado. Algo está pasando. Pues vas. Ay, así no se puede. No, ni modo, ¿no? Vaca morada. No me va. Esto va en el cuello. Ok. Beatriz. Así. Eso que sí que me va. Va, va, va. Vaca roja. En el cuello. En el otro cuello. ¿Cuántas llevas? 1, 2, 3, 4, amarillo. Ya tengo amarillo. Tienes 4, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ya ganó? Ya ganó. Te llevé una, no importa. Ganamos. Lo importante no es ganar, sino competir. Ok, vamos a tomar una segunda ronda. Vamos a cambiar todo. Sí, sí, sí. Está medio raro esto. Vamos a hacer eso para animales, ¿verdad? Vamos a hacer. A ver, acá. Problemas técnicos. Las técnicas. Le estamos reiniciando. Me da mucha ansiedad este juego. Me da mucha ansiedad este juego. Me da mucha ansiedad este juego. ¿Listos? ¿Listos? Ya puedo ver los dos. Ok, round 2. ¡Fuert! 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 ¡A esta! ¡A roma, mi dedo! ¡No la humanidad! ¡Fuert! ¡Fuert! La otra chila otra vez, bueno, la otra chila. Venga, Beatriz. ¡Vaca verde! ¡Vaca verde! Sí, no, 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 no. Vaca verde. Entonces el último fue mi pollo amarillo. Venga. Vi vaca. ¿Y la vaca verde? Yo toqué, sí. Cálmense. Este, tengo un problema. Sí, ves las cartas y te las aprendes. ¡Vaca amarillo! ¡Zorra! Y todos van a dejar una. Yo ni tengo. Pero, 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 ok. Vamos a moverlas. ¡Revuelvanlas! ¡Vaca amarilla! Acá. Vamos a ponerlo más para acá porque sí están como muy llamados. ¿Más? ¿Yo? Así. No pude abrir. Venga. ¡Pero ganado! ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¡Ya ganó otra vez! ¡Bravo! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Nos despedimos! ¡Yo soy Checo! ¡Yo soy Pina! ¡Cara! ¡Yo soy Ricardo! ¡Betty! ¡Muchas gracias! ¡Gracias a ustedes! ¡Y gracias a la Casa de la Educadora! ¡Esto es más para juegos, juguetes! ¡Y coleccionables! ¡Bravo! 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 ¡Zonderrio! ¡Tacío! ¡Hazgo! ¡No nos vemos en el próximo filo! ¡Lo so derivamos y vamos a moveratchjas! ¡Cuáles están recién los dosеть! ¡Esto de acuerdo! ¡ 수 chairs lo siguen con otra vez! ¡No se pierden, vamos a sparkar la vida y vamos a hacer! ¡Me diktando la manera muy bien! ¡No se bajan en aquellos peligro!